Continuamos en la urbanización de Los Ángeles. En estos momentos, el personal de UDEX está retirando estos materiales explosivos que se han podido incautar dentro de este búnker del terror. Y en estos momentos vamos a poder escuchar las declaraciones del coronel Montúfar, quien nos ha precisado algo muy importante. Y es que dentro de este búnker, entre las más de 40 personas detenidas, estarían dos integrantes de la banda criminal La Nueva Generación. Escuchemos. Fíjense ustedes, hemos hallado armas de guerra, hemos hallado una granada de guerra, hemos agarrado dinamita, dinamita en este local. Hemos hallado muy aparte y lo más delicado, nueve menores de edad, nueve menores de edad que estaban tomando y haciendo el desbarajuste acá. Hemos encontrado 12 personas extranjeras, adultas, mujeres, dentro de ellas una peruana y 24 personas varones dentro de los 24. Por lo que se conoce ya, conociendo las labores de inteligencia, conociendo y mimetizándose al ingresar, ellos obviamente conocen un cambio más amplio de toda la concertación de actividades criminales. Y es así que hemos conocido que aparentemente existirían dos integrantes de esta banda criminal, esta organización criminal La Nueva Generación, que estamos ahorita todavía en ese desarrollo de conocer aún más, en base a la extracción de la data que podamos tener de sus celulares. Bien, Manuel, esta es la información que se ha podido brindar en la intervención de este búnker del terror. Todo esto, vamos a poder recalcar que ha sido en base a información humana, información de los mismos vecinos quienes han denunciado a las autoridades el tipo de fiestas que se realizaban en este lugar. Hay que señalar que todos ellos están siendo ya trasladados a la sede principal de la DIRINCRI en España y llama la atención la cantidad de puestos en sí que indican lo siguiente. Vamos a poder precisar nombres en sí, grafitis, que están prácticamente marcados. Cada negocio, cada negocio está marcado y todo esto ya está siendo sujeto de investigación por parte de la Policía Nacional del Perú. Y lo informamos a través de los 95.5 de la FM Lima, exitosa La Bosque Integral Perú.